Hola Hola, hola a todos los que os vayáis conectando Bueno, como ya habéis visto, yo creo, las historias y si no las habéis visto, bueno, pues yo os lo cuento Hoy, no sé, me apetecía hacer un analizando maquillajes No sé si vosotras, yo por lo menos, a mí me encanta ver ese tipo de vídeos en YouTube en el que salen analizando maquillajes de otras personas, cómo lo van haciendo Pero yo no tanto así lo quiero hacer, sino que analizar un poquito los maquillajes genéricos que suelen tener las chicas Y pues ahora mismo, como todos estamos súper, súper, súper enganchados con élite Pues hay dos actrices que a mí me fascinan Las dos son guapísimas, entonces está claro que con cualquier cosa que se ponga Están bellísimas, que es Esther Espósito y Dana Paula Y bueno, al final en la encuesta ha salido Dana Paula Así que yo os digo que yo estoy súper contenta de que haya salido Dana Paula Porque es muy, muy, muy del rollo que a mí me gusta el maquillaje de ella Entonces, bueno, vais a ver que estoy súper enamorada Y bueno, así pues pasamos un ratito, ¿no? De domingo, así viendo un poquillo Y ya luego, en la semana que viene, volvemos a empezar con un montón de reseñas de productos y todo en general Ya sabéis que podéis dejarme cualquier pregunta que tengáis sobre productos, tienda, todo en general Que yo os intentaré contestar todo Y pues mientras tanto os vamos viendo Yo, como todos los domingos, me traigo aquí la tablet Y vamos viendo los maquillajes y vamos comentándolos un poquito Contadme también vosotros que si os gustan o no os gustan Dana Paula, esta actriz Y si os gusta la serie o no, si la habéis visto y tal Y también, pues, oye, por qué no, comentadme a ver qué os parecen los maquillajes Os recuerdo que tenéis un 15% de descuento en la página web Con el código directo, por estar en el directo Y eso hasta que acabe la cuarentena Y qué más, deciros que sí, seguimos enviando todavía Excepto Canary Ceuta y Melilla Que sí que todos los pedidos de Canary Ceuta y Melilla salen después de la cuarentena Y si queréis que se os envíe el pedido después de la cuarentena Solo nos lo tenéis que dejar en un mensajito puesto y os lo enviamos después sin ningún problema Ya dicho todo esto, vamos a ir empezando Bueno, Dana Paula, yo creo que ya todos sabéis quién es Y si no, pues, es esta preciosidad de mujer Creo que es mexicana Aparte es cantante y todo, pero bueno En fin, a mí lo que me gusta mucho y yo lo que me he dado cuenta Es que ella lleva mucho eyeliner, que a mí me encanta Ay, perdón Eyeliner, que me gusta mucho Y aparte utiliza muchísimo, una barbaridad de glitter O sea, con toques más potentes o menos Pero utiliza un montón glitter Y a mí me tiene robado el carazán Y aparte también tengo que deciros que luego vamos a elegir Qué maquillaje vamos a recrear la semana que viene de ella, ¿vale? Entonces, gracias Entonces, pues bueno Vuestro favorito, pues también me lo podéis ir diciendo, ¿vale? Mirad El primero, así, que yo he visto Por ejemplo, no me digáis que esto A ver, aparte de que la chica es monísima No me digáis que este eyeliner No es espectacular O sea, son perlitas lo que lleva aquí puesto Lleva una ceja chulísima, muy potente Yo creo que es, bueno, pues este tipo de ceja que se está llevando ahora mismo Un maquillaje de rostro sutil Marcado un poquito lo que es el pómulo Y un ahumado muy, muy, muy ligero Pero ese toque de eyeliner de perlas es espectacular O sea, es que me parece muy, 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 muy bonito Lo voy a intentar poner lo más grande posible A mí me parece muy, muy chulo ¿Cómo será de cómodo llevarlo? No lo sé, la verdad Pero es muy, muy chulo Para mí, por lo menos, es muy bonito Y bueno, yo creo que muy cómodo no tiene que ser Porque lo lleva para la vida No es una foto de editorial Ni nada de eso Entonces a mí, este la verdad es que me parece Muy, muy, muy bonito No sé qué os parece a vosotros Luego también, pues suele llevar mucho Y son este tipo de cosas Que a mí personalmente Para un maquillaje de día a día Me parece que le dan el toque Y es su eyeliner Y veis un cristalito Ahí en el lagrimal Y, hola O sea, a ver Está claro que esta chica es guapísima, ¿no? Pero ese eyeliner básico Dependiendo de para tu tipo de ojo Y ese cristalito metido dentro Esto, por ejemplo Pues igual que las perlas Como el cristalito La parte buena es que nosotros Pues en la web Sí que tenemos este tipo de productos Cuestan súper, súper poco Duran para un montonazo de maquillajes Y es súper fácil de poner Y ahí sí que es Súper sencillo llevarlo Y no es nada, nada incómodo Y es un Un, ¿cómo decirlo? Un toque Toque glam Diferente O sea, a mí me encanta Que ahora mismo todo el mundo Se atreva con maquillajes diferentes ¿No? Para mí es como un toque más distinto Gente también más joven Que ahora mismo Pues son los que llevan El cotarro De toda esta De la fama, ¿no? Que llevan maquillajes Súper diferentes Y no, pues lo típico, ¿no? Ahumados y tal Que también lo llevan Obviamente Pero dándole un toque Un pelín más juvenil Un pelín más Llamativo Por así decirlo Me parece muy, muy, muy bonito Y no sé ¿Vosotros os atreveríais? Yo esto sí que me lo pongo un montón, ¿eh? ¿Vosotros os atreveríais Poneros un cristalito O lo que es en el lagrimal O en algún sitio Yo ya os digo que yo Me lo pongo muchísimo Muchísimo Desde hace tiempo Porque me parece espectacular O sea, muy, muy, muy bonito ¿Algún delineador con glitter Tipo eyeliner? Delineador con glitter Sé que Belle ha sacado Nuevos delineadores De los últimos Con glitter Estilo eyeliner De los que vas De lo que vas poniendo O sea, si buscas en la web De los últimos, últimos, últimos Si no, lo más fácil Para mí es glitter Y una prebase de glitter Y tú puedes hacer El delineador que tú quieras Con un pincel Para mí es lo más fácil Y puedes tener los glitter Que tú quieras Vale Seguimos Es que al final Todo es muy del estilo Su ceja es ¡Uy! Os habéis caído Os habéis caído Perdón Su ceja Es espectacular Así Muy gruesita Y pues lo mismo Aquí A ver Esto ya es Creo que más de festival ¿No? Ese glow Un glow súper súper bonito Estoy deseando Que traiguen La nueva colección De NABLA La nueva colección De NABLA Con nosotros Por lo menos Va a llegar el día 22 NABLA ha sacado Esa colección Con algunas tiendas Antes de tiempo Y pues nosotros No hemos sido Los afortunados Y entonces Bueno Pues para el 22 Todos los demás Incluido Industrial Beauty Mirar esto Mirar esto O sea Una piel Con muchísimo glow Que yo creo que os lo hemos enseñado Un montón de veces ¿No? Este tipo de Maquillaje de piel Y luego Glitter Glitter Y algunas Algunas tachuelas Y tal O sea Esto al final Es espectacular Para Obviamente Esto ya sí que no es para Salir a comprar el pan Aunque Últimamente Oye ¿Por qué no? Pero Para un festival O algo así Yo creo que queda Muy 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 bonito Muy chulo Y Es fácil de hacer O sea Realmente aunque parezca Que sea complicado Es bastante fácil de hacer Yo creo que la verdad Es que esta chica Lleva Siempre lo maquillaje Súper bien hecho La verdad que no sé Si Eso lo hace ella O Algunos de los que me llaman Enseñar se los ha hecho ella O todos se lo han maquillado Por ejemplo Lo que pasa con Esther Expósito Se nota mucho El maquillaje que se hace ella misma A maquillaje que Que la maquilla Se nota bastante la diferencia Pero Con ella yo por lo menos No he notado la diferencia De Si es ella O O un maquillador Otro maquillaje Pues volvemos a lo mismo Es que es Espectacular Un eyeliner Y veis En la colita Poner un poquito De Alguna piedrecilla O Algo de Glitter O sea Al final Todo esto Se hace tendencia ¿No? Todo de Un poquito de glitter En alguna zona Y esto sí que es Súper súper cómodo Ahí lleva Perlitas Pero puedes ponerte glitter Cristalito Es lo que tú quieras Pero es espectacular Pero es espectacular Y realmente O sea si lo veis así De lejos Es algo Muy sutil Muy Como Muy fácil ¿No? Pero Te da ese toque Muy 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 bonito A la eyeliner Si queréis hacer algo Diferente Dentro de Sentiros cómodas Esto es súper bonito Desde mi punto de vista Yo no sé Si vosotros Sois así o no ¿Te gusta más el estilo De maquillaje de Dana Que el de Stetsy? A mí personalmente sí A ver Teniendo en cuenta Que las dos Son unas tías guapísimas Entonces a ver Cualquier cosa Les queda bien Sí que es cierto Que maquillajes de pasarela Y tal Suelen llevar muy similares Ellas dos Pero En general Yo encuentro Que Es más de mi estilo El maquillaje de Dana Paula Porque utiliza mucho glitter Utiliza mucho tipo De esas cosas Y a mí Personalmente Cuando no sé qué ponerme Me pongo un poquito de glitter Y ya es como que Algo diferente O sea A mí personalmente Es que me encanta Me encanta el glitter Lo puedes poner Algo muy intenso Lo puedes poner Muchísimo más Ligero A ver Esta se ve muy mal La verdad es que esta foto Pero Este es un maquillaje Que yo he llevado Muchísimo tiempo Y es Simplemente O sea Un eyeliner finito Y simplemente Una piedrecida Ahí en el medio Y es que Es que es Espectacular Para mí O sea Decirme Que esto no es No es bonito O sea Es muy 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 bonito Para mí Es algo Súper bonito Y es que Ella siempre suele llevar Ese toque Ese toque Glamuroso Para mí Que la hace especial Por ejemplo Un maquillaje así Más normal Que suele llevar También Es Labios rojos No se ve Ya Es que Se veía Bastante mal Pero bueno No pasa nada Labios rojos Y un ahumado Súper ligero Pero Muy 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 Luminoso Esto es un Maquillaje Normal y corriente Ella sí que lleva Pestañas Excesiones de pestañas Entonces claro Obviamente Tiene un pestañón Flipante Pero bueno Este es el Maquillaje Para mí Básico Pero que también Lo suele Lo suele llevar Pero lo que más 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 Suele llevar Seguimos Que no me salte Ninguno Por ejemplo Las pestañas La verdad es que Yo las veo Un poquito feas No No voy a engañar Pero Vuelta lo mismo O sea Es un ahumado Un ahumado En tonos que se están llevando Ahora un montón Pastel Un azulito pastel Y Piedrecillas Por ahí Me parece espectacular O sea Ella siempre 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 Hace algo así Siempre O sea Es como Algo Muy bonito Yo personalmente No me pondría Un azul Un azul bebé Pero Ese tipo De De glitter En alguna zona Por qué no Por ejemplo Este Este Maquillaje Que yo creo que Lo vais a ver Todas enseguida O sea Eso os va Venir a la cabeza Porque Quien no se acuerda De ese maquillaje De María Pedraza Con Iván Gómez Que es un eyeliner Con glitter Pues Ella No sé Quien lo llevó Antes Sinceramente Pero ella También ha Hecho Este Ha llevado Este tipo De maquillaje Un eyeliner Muy potente Desde mi Punto de vista Sinceramente El eyeliner No me gusta Como está hecho Pero lo que es La idea Sí O sea No me termina De gustar No está muy Integrado Todo en general Pero la idea Sí está Está muy bonita Para que nos vamos a engañar Pero no sé El eyeliner Yo creo que Se podía Encajar un poquito mejor ¿No? Pero lo que es el tema Del glitter De hecho De hecho Este glitter Que veis ahí puesto Nuestro glitter Pinky Promise Es Yo creo que Si no es Súper parecido Vamos El 99% Y Ahora mismo Estamos regalando Uno Con cada uno De los pedidos Se os añade Automáticamente En el carrito Y O sea A mí esto Un eyeliner También con glitter También está Espectacular Pero Sí que es cierto No sé No sé Que es parecido a vosotros Pero ese eyeliner Creo que está un poquito No Súper bien hecho Digámosla así Jolín Es que Es todo Espectacular Este eyeliner Sí Está súper 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 bien hecho Y cristalitos Por encima Es que todo Al final Lo llevan Cristalitos Casi 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 Todo Y a mí Esto Es que Me fascina Me parece Muy 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 bonito Y esto Es una tendencia Que vamos a estar Viendo Este año Si todo va bien Con el confinamiento Bastante Otra de las cosas Y este sí Que la lleva También bastante Este respósito Es Este Eyeliner gráfico Se podría llamar Y esto Por ejemplo Se puede hacer Súper 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 Bien Con los Color Fix De Danesa Esto al final Es algo Muy 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 Metálico Y aparte No sé Si os dais Cuenta Que aquí Lleva Alguna Piedrecilla Más Pero Este tipo De Eyeliner Sí Eyeliner Más Intenso Se puede Hacer Con los Color Fix O con Algún Pigmento Y un Mixing Para hacerlo Como más Intenso Y También Queda Muy 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 Chulo O sea Lo que es Cuando lo ves Así El rostro Completo Queda Muy 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 Bonito Para mi Punto Yo creo Que Pocas veces Le he visto A ella Algún Maquillaje Que digas Me Un poco Me Por ejemplo Este es Un maquillaje Sencillo Eyeliner Y Un poquito De iluminador Pero mirad Que toque Más Chulo Le da Con los Brillitos Aquí No sé Si vosotros Sabéis Quien es el Maquillador De ella Si lo sabéis Pues decírmelo Yo Bicheo Pero Me fascina O sea Mirad que bonito Es esto O sea Este Ligero toque Un Eyeliner Básico Un maquillaje Muy 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 Básico Las cejas La verdad Es que están Un poco Chuequillas ¿No? Lo estamos viendo ¿No? Lo estamos viendo Todos Las cejas Están un pelín Chuecas Pero Lo demás Está Súper 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 Bonito Muy bonito Sí La verdad Es que están Un poquito Descompensadas Las cejas Pero bueno A todo el mundo Se nos puede ir El dedo En cualquier momento Pero Eso también A mí me gusta Mucho Os estoy quedando Con los maquillajes Porque luego Me tenéis que decir Cuál os gusta más Este Maquillaje Lo mismo O sea Volvemos con un Eyeliner gráfico Y un poquito De glitter Que este es el Que os he dicho Que es súper parecido Al que estamos Regalando nosotros Con los pedidos Ahora mismo Muy 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 bonito Este Eyeliner Es que es todo Así O sea Esto va a ser Tendencia máxima Que lo sepáis Si es que ya no lo es Es Pues las perlitas Al final Del rabillo Esto se coloca Súper bien Con Prebase de glitter Y unas perlitas Y súper Súper fácil Otro Que este por ejemplo Yo he visto A las dos A Esther Espósito Y a Y a Dana Paola Se me queda siempre Pillado De interés Y a Dana Paola Con este maquillaje Le he visto a las dos Creo que bueno Pues irían Alguna premier Juntas Y se maquillarían Igual Supongo No lo sé Y este Perdón Que estoy con la regia Y No puedo Se me queda pillado ¿Eh? Qué pena Contarme Cuál Cuál os gusta más ¿Eh? Y ir Ir pensando A ver No lo voy a ampliar Mucho Porque luego no No me deja Se queda pillado Pero es Este maquillaje Es muchísimo glitter Y un eyeliner Superior arriba En negro Que creo que tengo Otra foto Ahí Glitter Glitter ¿Lo veis? Un montón de glitter Y un eyeliner Superior O sea Esto es Brutal ¿No? Es bastante complicado Que luego se queden Los dos ojos Iguales Que aquí por ejemplo Pues no se le han quedado Totalmente Iguales A mí me parece Que está súper bien hecho O sea El maquillador Que lo haya hecho Espectacular Pero la verdad Es que es bastante 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 complicado Que los dos ojos Se queden Idénticamente Súper bien puestos ¿No? Me parece Muy 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 chulo Y Ya por último Porque creo que Os puedo enseñar 200.000 millones De maquillajes De ella Y todos son O sea Yo creo que ya Habéis pillado ¿No? El estilo De maquillaje Por ejemplo Pues Lo mismo Uno superior Con glitter Arriba Este Que es con Pan de oro O sea Hola Es muy 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 bonito Espectacular Si es que Yo no puedo decir Otra cosa Más que Espectacular Me parecen Muy chulos Todos Muy 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 bonitos Lo que De hecho Es que Creo que Ella lo lleva Siempre todo Súper integrado Muy muy Bien hecho Este Yo creo que Os lo he enseñado Un montón de veces Este Este eyeliner Con perlas Con perlas En esta parte Es muy bonito Es súper diferente Y a la vez Elegante Muy 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 bonito Muy chulo Y Por último Os voy a enseñar Algo que es Mi Mi Perdición Que es El eyeliner Entero De glitter Al final La La cosa Es que Ella lleva Mucho 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 Glitter Glitter Por todos Los lados Pero de una forma Sútil Vale No es algo Lo pongo Hasta Hasta el infinito Entonces a mi Personalmente Decidme Vosotros Pero a mi Personalmente El glitter Me fascina Bien puesto En cualquier sitio Por eso por lo que Nosotros tenemos Tantos glitters Y tienen que llegarnos más Pero bueno Con esta Con esta situación A ver cuánto Tardan en llegar Pero me parece Que están Súper chulos Que dan un toque Muy diferente Y que a mi Personalmente Todos los maquillajes De Ana Paula Me parece que Son innovadores Me parece que Ante la edad Que tiene Y Pues su Su cara Su todo Lo está sacando Súper bien Porque hay Hay gente Que es así También jovencilla Pero no suele Hola No suele Arriesgar Arriesgar Y dar un toque Tal Sino que suele Al final Hacer lo mismo Un típico labio De Kim Kardashian Y todo en general Quería preguntar Cómo a las devoluciones O cambio Tienes Un apartado En la página web En el que te lo pone Abajo del todo Envíos Devoluciones Y ahí te pone Todo como Tiene que ir Pero vamos Si no envías Un email A atención al cliente Y te lo Y te guían Con todo Es ATTcliente Arroba Industrialbeauty.es Y ahí te Te dicen Todos los pasos Que hay que seguir Y todo en general Sin ningún problema Eso te Te ayudan Con todo Hola Entonces Ya para Ir acabando Un poquito El directo Que como ya Habéis visto Hemos visto Un montón De maquillajes De Dana Paula Yo os voy A enseñar Tres Recogen En casa Si me estás Hablando De todo Lo del tema De devoluciones Sí Sí Pero que Te lo Te lo comentan Todos los De Los chicos De atención al cliente A ver Os voy a enseñar Tres maquillajes Que a mí me gustan más Y tenéis que Pues decir Cuál O bueno Tenéis que decir Cuál os parece Que es mejor Recrear Porque Porque no La semana que viene Ya que hemos visto Todos esos maquillajes Cuál os parece más El poder Recrearlo Por ejemplo A mí Me gusta Un montón Me pareció Bastante diferente Este Vamos a llamar Maquillaje número uno Perdón Acaba de meter No sé si lo habéis dicho Hay descuentos ahora Es que me lo Sí Hay Siempre Es que ahora mismo No tengo No tengo Mis ayudantes Que me ayudan A escribir las cosas Tenéis Un 15% De descuento Con el código Directo Por estar aquí Me he metido A la web Pero no lo he visto Porque es un descuento Solo para la gente Que se mete Al directo Por estar aquí Entonces bueno Nosotros además Todo el tema De descuentos Todo tal Nosotros No solemos Poner muchísimos Pero sí que Por ejemplo En newsletter Si os suscribís En newsletter Tal Pues siempre Hay como Descuentillos Regalillos Cosas así Que pues obviamente Nosotros Premiamos a la gente Que está como más Con nosotros ¿Qué código es? Directo Exactamente Directo En mayúscula O en minúscula También creo que funciona Pero con el código Directo Se hace un 15% De descuento En todo el carrito Bueno Vamos a elegir Este es El look Número uno ¿Vale? El look Que a mí me parece Espectacular Número dos Eyeliner Con unos glitters Ahí Al final Y con pequitas Y El look Número tres Que es Eyeliner Y con pan de oro Entonces Pues me tenéis que decir Uno, dos o tres ¿Cuál os apetece Que Que recreemos Antes O sea No antes Sino que Que recreemos Después de este De este De este directo ¿No? Y también Pues decirme ¿Qué os parece a vosotros Los maquillajes De Adana Paula? Porque bueno A mí Ya sabéis Que me parecen Espectaculares El tres El dos El tres Ese es el del Pan de oro El pan de oro La verdad es que Es súper 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 Fácil de utilizar Tres y dos Veo que el uno No mola ¿Vale? El tres Vale el tres Ya veo que el tres Es el que más El que más gana Pues lo vais a ver Que el pan de oro Es súper súper fácil De realizar Sí que lo vamos a hacer En un Instagram TV Para que se pueda quedar ahí No lo vamos a hacer En un directo Porque Tenemos un montón De cosas programadas Muy chulas Que creo que os va a gustar Por el tema De los directos Para poder hacer Y ya sabéis Que hicimos un directo Con Jackie De Jades Que nos estuvo explicando Todo a su marca Y todo en general Vamos a hacer algún directo Con alguna otra personita También Entonces estar pendiente El lunes Que sé que os llama Mucho, mucho, mucho La atención La nueva base De Danesa Mayrix Ya habéis visto En el directo Anterior Que si queréis Podéis mirar En nuestras historias Las fotos que he subido Mías Utilizando la base Como queda Entonces el lunes Vamos a hacer un directo Solo de la base Y bueno De algunas novedades Que han llegado De la marca danesa Pero os vamos a enseñar Swatches El poder trabajarla La cobertura que tiene Todo en general Porque sé que es algo Que os apetece saber Entonces ya lo sabéis Que va a ser un directo Totalmente de esa marca Aunque ya sabéis Que podéis preguntarnos Lo que queráis Cuando queráis Y bueno Y luego ya Pues os iremos contando Más Más cosillas También había pensado Yo no sé No sé Que os parece a vosotros Si os apetece O no No somos mucho De hacer sorteos No somos mucho De hacer ese tipo de cosas Pero pues no sé A veces como que Me apetece un poco Y ha llegado Un set muy chulo Muy muy chulo De los Color Fix De danesa Que es un set Aparte muy bonito Muy redondito De Color Fix Foil Que son mis favoritos Y pues bueno Había pensado a lo mejor Sortear uno Si os parece bien Bueno yo creo que Todo el mundo va a decir Que le parece bien Porque no Si me lo gano Bueno Que a lo mejor Pues bueno Estaros atentos también A las publicaciones Que vamos haciendo Que también lo iremos haciendo Por ahí Bueno Os digo Si verdad Es que Ese set es precioso Ese set es precioso Y bueno Porque no Y nosotros Aunque no solemos Sortear Porque Bueno No es nuestra filosofía El hacer un montón De sorteos Y tal Preferimos dar Más contenido Contenido De cómo poder utilizar Productos Tema de maquillaje Cosas así Pero bueno También a veces De vez en cuando Algún sorteito Pues siempre viene bien Bueno Os recuerdo Que seguimos haciendo Envíos A Península Y Europa Canarias Ceuta Y Melilla Salen después Del estado de alarma Tenéis un 15% De descuento Con el código directo En toda la página web Hasta que Acabe La cuarentena Cuando va a ser No tenemos ni idea Y bueno Pues la tienda física Está cerrada Y la tienda Online Siga abierta Os llegarán pronto Más paletas En crema De danesa Hola Cris Están pedidas Me la habéis preguntado Muchas Están pedidas Sí El problema es que Lo de danesa Viene del otro lado Del charco Entonces Las cosas Están Creo que están Un poquito Un poquito paradas En algunas aduanas De algún país Entonces bueno ¿Llegarán? Sí ¿Cuándo? Ni idea Es que Ni idea Ahora mismo Sí que es cierto Que todo el tema De reposiciones Os podemos ir diciendo Si va a llegar Si no Pero es complejo Por el estado En el que nos encontramos Es bastante Bastante complejo Y a no ser que nosotros Tengamos Una certeza máxima De la empresa De transporte De que te lo vaya a entregar Este día No podemos decir Una fecha Porque Hay productos Que están Parados Un montón De tiempo Por eso Si hay algo Que os interesa Podéis aprovecharlo Y si estáis esperando Algo que no está No está disponible Siempre en el producto Donde pone agotado Abajo Hay una casillita Para poner tu email Y pinchar en avísame Cuando esté disponible Y automáticamente Te va a llegar un email De cuando esté Cuando vaya a estar disponible Pero sí Que las paletas En crema Nos llegó un pedido De danés Hace poquito Que tenían que haber llegado Las waterproof Y las en crema Y no han llegado Entonces bueno Pues Llegarán Sí ¿Cuándo? Esperemos que pronto Porque a mí me encantan La verdad Bueno chicas Pues si no tenéis Ninguna preguntita más Os recuerdo Que tenéis Un montón de directos Un montón de contenido En nuestro canal De YouTube Que si vais a YouTube Y buscáis Industrial Beauty Ahí veis todos los directos Que hemos ido haciendo Que ya van más de un mes Haciendo directos diarios Que hay un montón De un montón De contenido Y bueno Estaros pendientes De nuestras redes Que pues ahí siempre Vas a encontrar Muchas sorpresitas Y muchísimo contenido Que es lo que Pues más nos interesa ¿No? Para poder Pasarlo bien Aprender Y despejarnos Un poquito De todo Muchísimas gracias Una vez más Y nos vemos Mañana En el próximo directo Viendo las bases De Danesa Chao Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito